Uno de los factores de competitividad más relevante para las organizaciones es poder atender de manera eficiente las demandas. En el mundo globalizado, las compañías tienen la posibilidad de internacionalizar su oferta de productos y servicios o de atraer materias primas, consumos, bienes terminados importados para abastecer la totalidad de la demanda. La especialización en comercio exterior ha seleccionado un grupo de profesionales altamente competentes que van a orientar cada una de las asignaturas que te van a ayudar a desarrollar las competencias para la internacionalización de las organizaciones para que puedas aprender haciendo, por ejemplo, el laboratorio financiero, el laboratorio de logística, la visita al puerto de Buenaventura con conferencias y actividades específicas para que mejores tus competencias y te puedas insertar de manera adecuada en el mundo de los negocios internacionales. La especialización en comercio exterior en modalidad presencial te da todas las herramientas para ser exitoso en el mundo de los negocios internacionales. ¡Inscríbete! ¡Suscríbete!